Aprendo con Rafael, Rafael Álvarez está con nosotros, eso, Aprendo con Rafael, que tenemos para hoy Rafael, que tema nos trajo. Muy bien, primero buenas noches. Buenas noches. Quiero decir que el tema que traigo hoy es prácticamente a solicitud de mis seguidores de Instagram, de Aprendo con Rafael. ¿En qué sentido? Porque la semana pasada a mí me dio con ir compartiendo algunas cosas de los indígenas. Compartí algo sobre el caso de Anacaona. Que me encantó, buenísimo, interesantísimo. Que yo decía, bueno, Anacaona, como la ahorcaron en la plaza donde está el Parque Colón ahí, que lo que debería haber es una estatua de Anacaona, la Resistencia, en vez de Colón. Pero después vi que en México, el presidente de México dijo que iban a sustituir las estatuas de Colón por una de indígenas. Yo dije, espérate, cuando viene a ver, me meten a mí en la línea de los comunistas. Y yo como que mi función no iba por ahí. Entonces, ahí empezaron a hacerme muchas preguntas, muchas preguntas. Y yo lo que dije fue, bueno, lo que yo voy a hacer es que voy a tomar esto como tema para el próximo martes y poder entonces dar respuesta. Sobre todo al tema del famoso complejo de Guacanagariz. Oh, sí. Siempre se ha hablado del complejo de Guacanagariz como esa inclinación que tiene el dominicano en preferir lo foráneo ante lo propio, lo autóctono. Y entonces siempre se ha creído que Guacanagariz tuvo esa actitud con los colonizadores porque, dicho en buen dominicano, quizás por Lambón. Sí, ese fue el ambiscón. Exacto. Ay, Dios mío. Cuando no era así. ¿Cómo? Guacanagariz lo que hizo fue una estrategia que le salió muy mal. ¿Una estrategia? Una estrategia que le salió muy mal. A ver. Y paso a explicar. Guacanagariz era el cacique de Marien. Caonabo era el cacique de Maguana. Caonabo era un tipo que era guerrido. Caonabo era mecha corta. Y él era quien prácticamente, Caonabo, cuando era en su cacicazgo, él era quien tenía, bueno, resumiendo, Caonabo tenía 37 esposas. ¿Cómo? 37 mujeres. Y la principal, la principal después fue Anacaona, porque cuando muere, cuando matan a Boechillo, que era hermano de Anacaona, quien asume el cacicazgo de Boechillo es Anacaona. Que se ha dicho siempre que fue la primera mujer cacique, y no, también el cacicazgo de Higüey fue una mujer que ahorita, bueno, ahorita digo el nombre porque ahora no lo recuerdo, pero lo tengo por ahí. Entonces, cuando Anacaona asume el cacicazgo de Jaragua, Caonabo entra en una relación con Anacaona, pero con la intención de tener más poder político. Fue un matrimonio arreglado como sucedió con los reyes de España, con Fernando e Isabel, dos muchachitos muy jóvenes, unieron los dos reinos que tenían, Castilla y Aragón, y formaron un imperio. Entonces, eso hizo Caonabo con Anacaona. Por eso Anacaona era la principal esposa. Entonces, de la unión de Caonabo y Anacaona, nació Higemota, y Higemota tuvo una hija llamada Mencía, que fue posteriormente la esposa de un indígena llamado Guarocuya, a quienes los sacerdotes dominicos le pusieron Enriquillo. Que luego posteriormente Enriquillo terminó sublevándose. Entonces, ¿qué pasaba con Caonabo? Caonabo era el tipo que le llevaba la contraria a todo el mundo, tenía una guerra armada, y a Guacanagari le tenía miedo a Caonabo. ¿Qué pasa? Cuando llegan los colonizadores, a Guacanagari vio en eso una oportunidad como para él encontrar en quién sentirse resguardado y poder quitarse a Caonabo de encima. Cuando ellos llegan, entonces, le llamó, de hecho, Guacanagari le llamó a ellos el Guaquimina, era que le llamaba a Colón, porque eso significa gran señor, hombre grande. ¿Qué pasa? Ya entonces sentía protegido, le asignó unos cuantos de sus indígenas a Colón, que todavía se hablaban por señas porque no se sabía cómo, para que lo, lo, fueran que anduvieran como en toda la comarca. Bien, ¿qué pasa? Cuando Colón se va otra vez a España, deja lo que le llamaron el fuerte de la Navidad, que fue lo que construyeron con una de las carabelas que se desbarató, y entonces lo construyeron en terreno de Guacanagari. Y Colón dejó ahí 40 hombres. Se va Colón. Cuando Colón se va, entonces, Caonabo declaró lo que llamaba la Guasábara. La Guasábara era la guerra, pero en este caso era una guerra patriótica. Y Caonabo empezó una guerra en contra de los colonizadores. Llegó a donde estaban Guacanagari y arrasó. Mató los 40 que dejó Colón. Le destruyó el fuerte de la Navidad, pero como si todo eso fuera poco, agarró a Guacanagari y le dio lo suyo. Le dio su salsa. Le dio una golpeada que lo dejó prácticamente por muerto. Pero aparte de eso, también cogió a las mujeres de Guacanagari. Él se apareció allá con un hermano de él llamado Uxmatés, que ese también era visco ese, el hermano de él. Y ese era más mecha corta que Caonabo. Y entonces, él llegó allá con Uxmaté, con Mayrení y Guatiguaná se llamaba el otro. Era lo que encabezaban el ejército de Caonabo. O llegaron, mataron a los españoles, destruyeron el fuerte de la Navidad, le dieron una golpeada a Guacanagari. Y se llevaban a morir. Y exacto. ¿Qué pasa? Cuando, meses después, mucho tiempo después, ya Guacanagari se había más o menos restablecido de la golpeada que le dio Caonabo. ¡Qué enseñanza! No, no, porque, ajá. Pero entonces, Guacanagari, una idea se le ocurrió. Y puso a unos cuantos de esos indígenas para que todos los días tuvieran vigilantes y venía Colón. Llega Colón, de nuevo. Guacanagari se queda en su bohío. Le dicen, viene Colón. Ah, no, pues espérate. Él agarró, se cubrió una pierna que tenía. Y dijo, díganle cuando él llegue, que yo no salí a recibirlo porque yo estoy herido. Cuando ellos van, reciben a Colón. Y Colón pregunta que dónde está Guacanagari. No, él dice que le digamos que él no vino a recibirlo porque está herido. ¿Y qué le pasó? No, porque Caonabo vino, hizo esto, esto y esto. Y de una vez le contaron lo que hizo Caonabo, porque ahí era donde se iba a completar el plan que quería Guacanagari. Cuando él le contara que fue Caonabo que hizo eso, iban a caerle atrás a Caonabo. Y le iban a quitar ese problema de encima. ¿Qué pasa? Pero que cuando le dicen que él está herido, Colón, que no tenía un pelo de pendejo, le dice a un médico que venía con él. Vamos a chequearlo. Vea, chequeame a Guacanagari a ver qué es lo que él tiene y se vea que está herido. Cuando el tipo va y Guacanagari le muestra lo que tiene es un rasguño en una pierna. Y el tipo va y le dice, Colón, mira, yo creo que quien hizo eso fue Guacanagari. No fue ningún Caonabo. Porque él lo que tiene es un rasguño en una pierna. Eso no es de que herido de gran cosa. Entonces ahí se le está volteando la hoja a Guacanagari. Entonces necesitaba ganarse la confianza otra vez de Colón. Y le dice, no, no, no. Yo te voy a asignar un par de los míos para que vayan a buscar Caonabo, que yo no voy a decir dónde está. Entonces Colón asignó a un tipo llamado Alonso de Ojeda. Oh, sí. Un tipo que lo que más le molestó a Caonabo en la vida fue que lo engañaron a un hombre tan chiquito. Porque Alonso de Ojeda era como un Dani de Vito en ese tiempo. Bueno, entonces lo mandan con los dos de que mandó Guacanagari. Pero le mandaron a decir a Caonabo que la reina de España le había enviado unos brazaletes de oro. Que eso se lo había enviado el locuo, que era el dios, el gran cacique, como ellos le llamaban, dios, que estaba en el Turei. Que el Turei significa cielo. Entonces, ellos le tenían miedo a los caballos, los indígenas, porque nunca habían visto eso. Y resulta que cuando a Caonabo le dicen, mira que le traigo un regalo que te mandó la reina, etcétera, etcétera. Caonabo como que no quería, pero cuando vio los brazaletes, le gustó, eran de oro. Y entonces resulta que no eran brazaletes, eran dos grilletes. Ay, Dios mío. Se los ponen a Caonabo, pa, está cogido el hombre. Entonces, para podérselo llevar, le dicen, vamos a una vuelta ahora, en el caballo. Enseñate. Exacto. Y suben a Caonabo en el caballo, se lo llevan. Los indígenas, los que vivían peleando por Caonabo, se quedaron todo el mundo de brazos cruzados, porque es un paseo que van. ¿Pero está contento? Se le llevaron a Caonabo. Ahí sí. Preso y para España. El tipo empezó una huelga de hambre. Resulta que Jack Guacanagari cree que está frío. Y le dice, entonces ustedes ven que Caonabo, que ellos qué, ok. Ahora nosotros necesitamos otra cosa de ti. ¿Qué? Nosotros necesitamos empezar la próxima guerra con los indígenas. Ahí se la pusieron difícil a Guacanagari. Pero ahí metió lo peor que pudo hacer Guacanagari. Fue que en la famosa batalla de 1495, que se libró la famosa batalla del Santo Cerro. Guacanagari fue con su ejército, junto con los colonizadores, a pelear contra su propia gente, contra los indígenas. Entonces, a partir de ahí, ahora Guacanagari, si ya se había ganado el desprecio, lo multiplicó. Ya no tenía otra cosa que hacer. Después, ¿qué pasó con Guacanagari? Que cuando Obando fue a Nacaona, le ofreció a Obando como un agasajo para limar las perezas. Y entonces, Guacanagari se puso alante, le dijo a Obando, mira, eso es una rebelión que ya está armando. No edique ningún agasajo. Ah, entonces Obando fue ahí, como un ejército de hombres, a un agasajo que le tenía a Nacaona. 300 niñas vírgenes para danzarles. Y entonces Obando iba a Moca con eso y le dijo a los tipos, miren, cuando ustedes vean que yo me ponga la mano en este pendiente, ustedes saben lo que tienen que hacer. Y después que todas esas niñas danzaron y todo eso, un buen... Obando vino, ok, a lo que vinimos. Ese día se produjo la matanza más grande. La matanza de Jaraona. Las 300, las tiraban para arriba, las dejaban caer en la espada, las violaron, le hicieron de todo. Entonces, Guacanagari terminó cayendo en desgracia, definitivamente empezaron a perseguirlo y tuvo que irse a meterse en unas lomas y caullirse con alguna de sus gentes más cercanas. Por ahí se enfermó y murió, porque al final tampoco lo protegieron las personas en quien él creía que estaba depositando su confianza. ¿No está bien puesto el nombre? ¿Eh? ¿Está bien puesto? Eh... ¿Por qué realmente fue así? Bueno, pero lo que pasa es que aquí, por ejemplo, cuando se habla del complejo de Guacanagari, es porque creen que Guacanagari hizo eso como por lambonismo. Y es que el dominicano, por sí mismo, es una persona que es complaciente. Le gusta que el otro se sienta bien, pero en este caso, Guacanagari, lo de él era una estrategia. Una estrategia política. Exacto, era una estrategia política porque lo que buscaba era tratar de sentirse protegido ante una persona a quien él le temía y que no tenía en su sobra, porque no era la primera vez que había un problema con Caonabo y Guacanagari. Entonces, eso es el complejo de Guacanagari no es tan real como la gente piensa. Es lo primero que quiero aclarar. Después yo le prometí que iba a tener algunas palabras del idioma, eh... eh... principal idioma que hablaban los indígenas, que era el arahuaco. Entonces, eh... lo digo rápido porque el locuo, dije que era el gran cacique en el cielo indígena. Ese era como Dios para ellos. Arcabuco, que era bosque. Turei es el cielo. Yo no sé si la gente que tiene la parada es el parador de ese llamado Turei. Era... Ellos sabrán eso, supongo que sí. La ataveira era como la deidad que se encargaba de cuidar los bosques. Por eso, ellos tenían mucho cuidado con la naturaleza, porque tenían miedo de estar ofendiendo a Ataveira. Maboyá, Maboyá significa ídolo que castigaba la ambición. Por eso también ellos tenían que ser sencillos. Eh... Bai Brahma, es una persona que está como entruñado, eh... molesto. Eh... Maroyo, es... era quien gozaba a todas las mujeres que habían de la tribu. Ese era el espíritu que se le montaba a los que querían arrasar con todo lo que había. Eh... Amaullana fue el nombre de la gran vagina. Ellos dicen, en la mitología indígena, existía, según ellos, una gran vagina por donde nació todo lo que había en el mundo, donde vinieron los primeros seres humanos. Y a eso ellos lo llaman Amaullana. Eh... Marocaen, que era el guardián de esa gran vagina, de esa cueva, donde vino todo el mundo. Guatú, que era el infierno, donde estaba el fuego y la candela. Eh... Daca Guaquimía, eh... Yo soy un gran señor, por eso le llamaban a... a Colón Guaquimía. Siguatos, era una persona tonta, boba, idiota. Eh... Manicato, era persona buena, de buen corazón. Soy manicato. Licei, atención a los liceitas. Licei eran los que eran las personas bravos, los que eran valientes. Ah, ok. Ellos llamaban a Licei. Ah, correcto, tal vez. No podía dejar de decir eso. Eh... Ayacabo Guarrocal, era, recordemos al abuelo. Ah... El upia, o upia, era el alma del hombre. Eh... Machabuca, machabuca, era como cuando tú le dices a una persona, ¿qué me importa a mí? O a ti, ¿qué te importa? Eso era machabuca. Machabuca. Teitoca. Teitoca, era sentirse inquieto, intranquilo. Sinato, era entonces sentirse irritado, molesto. Pericatao, que era el hombre de ojos negros. Sanaco. Esta palabra la utilizamos mucho nosotros, pero en el idioma. Sanaco, es pendejo. Eh... O tener cara de pendejo. Entonces, cuando usted dice, ah, pero tú, un sanaco era el pendejo. Conei, que es mudo. Cacique, que es rey soberano. Arijuná, que es el extranjero, por eso lo llamaban Arijuná, a los colonizadores. Eh... Toa, es madre. Macaná, de matar. O sea, cuando tú le dices a una persona, tú estás de matar o tal cosa. Era el macaná. Tarimá, eso era el tercero. Pa' no decirlo con la palabra que nosotros lo decimos. Exacto. O tarimá. Eh, sí. Pero mira, pega tarimá. Maguocochías, que era el hombre vestido. Por eso, como ella era gente desnuda, le llamó la atención ver que llegaran gente vestida. Eh, eh, en eso. Diríamos, el naborías, que es el sirviente, esclavo. Natis, eso es pechos y otetas firmes de la mujer. Se llama Natis. El nago o enagua, que era la falda de algodón que utilizaban solamente las mujeres casadas. Guamiquina, que era el señor grande. Guaitiao, es la última que tengo, que es el cambio de nombre que se hace en dos personas cuando tienen una relación de amistad. A veces uno tiene amigos con quienes uno se pone apodo. Y solamente se dice, entonces eso es el guaitao. En, y los primeros números, ellos nomás contaban hasta el tres. Uno, dos y tres, que era, Eketi era el uno, Yamoka el dos y Kanokun el tres. Éramos prácticos. Esas eran las frases que investigué sobre los dos. Ah, qué interesante. Ahora, quienes quieran profundizar en eso, hay un libro que escribió Soto Jiménez, que se titula El memorial de la Guasábara. Que quienes quieran lo pueden buscar, y es un libro que está escrito casi en el idioma arahuaco, que era el principal idioma de los indígenas. Wow, interesantísimo, Rafael Álvarez. Aprendo con Rafael, gracias por esta. Wow, Dios mío. Nos pueden seguir en Instagram, arroba aprendoconrafael. Está tan de conocimiento, gracias Rafael. ¡Gracias!